Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Entre tu cuerpo y mi cuerpo, hay una cuenta pendiente Tú lo sientes cuando llego, yo lo sé solo con verte Mis besos ven en tu boca, una incógnita que atrapa Puede ser tal vez mi cielo, o el infierno para mi alma Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Entre tu cuerpo y mi cuerpo, hay una cuenta pendiente Tú lo sientes cuando sueñas, yo lo sé solo con verte Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Ven y dame un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar Si me das un beso nada más, deja de esquivarme, de escapar Si me das un beso ya no podrás parar